Vámonos directamente a la información. Ramcar Cruz se encuentra en esta zona afectada por la inundación en Chalco. Veinticinco días se cumplen ya. Ramcar, adelante. Gracias, Ana Lucía. Como lo mencionas, y veintidós escuelas permanecen sin clases debido a la afectación que continúa en este municipio, Culturas de México, San Miguel, Jacalones. Es por eso que padres de familia se han evocado a realizar faenas de limpieza de trabajos al interior de las escuelas, como esa que nos encontramos en la Escuela Primaria Moctezuma, aquí en la Colonia Culturas de México, donde no pueden regresar a esta escuela los niños, cerca de setecientos alumnos, Ana Lucía, porque los baños simplemente no funcionan, el agua no se va. Incluso lo voy a pedir a mi compañero Carlos Cerrado, te muestre la entrada de este estacionamiento. El agua está encharcada, hay una coladera, y pues nos han comentado los profesores y los directivos, pues que el agua no se va precisamente por el drenaje porque se encuentra saturado. Ya vimos en imágenes anteriores, Ana Lucía, pues cómo estaba brotando el agua de las coladeras. El fin de semana volvió a llover en esta zona, situación que vino a complicar más, pues, la problemática de las inundaciones. Es por eso que estas veintidós escuelas van a permanecer sin clases hasta el nueve de septiembre, y cerca de cinco mil, más de cinco mil doscientos alumnos, pues no podrán ir a su escuela debido, pues, a estas afectaciones que continúan en esta zona del municipio de Chalco, donde, pues, continúa el clamor por parte de los habitantes que se siga trabajando para que los niveles del agua continúen bajando. En estos días, Ana Lucía, pues, descendió aproximadamente unos diez, quince, veinte centímetros en algunos puntos, y el agua permanece por arriba de las rodillas, en algunos casos hasta el metro de altura, y es por eso que padres de familia finalmente no pudieron salir a llevar a sus hijos a su escuela. Por lo pronto, Ana Lucía, tomar en cuenta que estas escuelas van a permanecer cerradas hasta el nueve de septiembre, mientras los padres de familia, pues, están ayudando a realizar estas faenas de limpieza. Ana Lucía, el reporte que tenemos. Te agradezco muchísimo el reporte y nos quedamos atentos a esta situación, lo que ocurre en el Estado de México.